Luego de una serie de trabajos de inteligencia, tropas del Ejército Nacional, de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y coordinación con la Sijín de la Policía, sostuvieron un combate de encuentro con el Grupo Armado Organizado Los Pelusos Frente Libardo Muratoro, en la vereda Borra, comprensión del municipio de Ábrego, dejando como resultado la muerte de uno de sus miembros. En este hecho, se incautó una pistola, una granada, 224 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores y dos chalecos. Una vez terminados los combates se aplicaron los protocolos de seguridad para la extracción del cuerpo, el cual fue trasladado a la ciudad de Cúcuta y puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de los procesos de identificación de cadáver.